Música Esta rasta ha venido a la ciudad Negocio sucio, limpio, negro, blanco, sexo, guau Lo busco, te creo, es bueno, muy bueno Tú crees, tú crees, tú crees, tú crees, tú crees Me acerco a la banda sin bafil Wocatus, o me cumpla ya Y no me fíe de él Y le sudo a la nuez Gibbiri, 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 gibbiri Los silvan tres dientes y me acerco a él Me hablan portugués y yo le dejo hacer Va bien buena, muy buena, chicole Gibbiri, 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 yeah Música Abra toma tu whiskey, whiskey Abra toma tu whiskey, whiskey Abra toma tu whiskey, whiskey Abra toma tu whiskey Abra toma tu whiskey ¿Qué mamá te lo montas muy bien? Y esta no es la puta mierda que yo te encargué Ey, va bien buena, muy buena, chicole, tú crees, tú crees, tú crees, tú crees, tú crees Voy hacia la puerta, andando hacia atrás, al matón le falta un ojo y con el otro mira mal Me pongo, me mete, le meto, es consciente, kibiri, 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 kibiri Lo saco, el revólver, la encañoro, la sien, oh, cactus, no la sienta muy bien Ni se echa a correr, y la apunto a la sien, kibiri, 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 yeah Abla-dob-a-dew, whisky, whisky Abla-dob-a-dew, whisky, whisky Abla-dob-a-dew, rum-a-dew, whisky Abla-dob-a-dew, whisky guitar solo guitar solo guitar solo